Yo me llamo Walter Sinfro por esa casa Vengan por acá, abren con Camito ¡Todos los EBA! Si no me quieres querer ¡Vámonos y nicho! Si no me quieres amar ¡Iguadito es! ¡Iguadito es! Si tú no me quieres querer Si tú no me quieres mirar Si tú no me quieres besar Si tú no me quieres amar Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú ¡Iguadito es! ¡Iguadito es! ¡Iguadito es! ¡No es! ¡Buena, Javier! ¡Sí! Si tú no me quieres querer Si tú no me quieres mirar Si tú no me quieres besar Si tú no me quieres amar Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Yo buscaré otra mujer Hay que me sepa comprender Pero igualito es, igualito es Si, 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 si Sin tu querer Yo buscaré otra mujer Ay, que me sepa comprender Pero igualito es, igualito es Si, 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 si Sin tu querer Y ahora El mercadeado El cielo Eh, eh, eh Ay, eh Eh, eh Cintura, cintura ¡Ey! ¡Así se va el encarajo! ¡Quique! ¡Ey! 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 ¡Bambolea! 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 ¡Opa! ¡Canela! ¡Candela! ¡Gente muy lenta! ¡Menebichas! ¡Gente muy lenta! ¡Señoras y señores! ¡Que sienten, que sienten la ausencia del emprendedor! ¡Azapé! ¡Abrita! ¡Azapé! 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 ¡Solido Melanio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!